En el Centro de Atención Integral Vicente Soares se requiere del apoyo de las autoridades, de la Secretaría de Educación y de la comunidad para reponer poco más de 50 cristales que se encuentran quebrados y 130 alumnos que reciben su educación primaria en ese lugar padecen de las inclemencias del tiempo. Para robar la institución y por actos vandálicos no hay salón de clase que no tenga vidrios dañados. Añadió que ya hicieron una cotización y cada vidrio tiene un costo de 200 pesos y para reponerlos todos se requieren 10 mil pesos. Como parte del saqueo que sufrió la institución, la cocina se quedó sin utensilios de insumos para los desayunos calientes y comidas frías que se les sirven a los niños. Las ollas, las licuadoras, las batidoras, el microondas que les van y calientan ahí los niños, el lonche. Un llamado, ¿qué es lo que necesitan para cocina? ¿Cuántos desayunos son los que se sirven al día? De desayunos se sirven 130 desayunos y de comida igual. Ayer los niños se quedaron sin desayunar y sin comer y yo igual. Todas estas semanas van a estar así. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.